El saludo va para mi carnalito, Armando Ramírez y a todas las familias Ramírez, el meritito de San Juan Piña. El saludo va para mi carnalito, Armando Ramírez, el saludo va para mi carnalito, Armando Ramírez, el saludo va para mi carnalito, Armando Ramírez. El saludo va para mi carnalito, Armando Ramírez, Aplausos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!